Bueno, pues otra canción de amor, esta vez de la quinta estación Entonces, así empieza la pieza Obviamente pueden usar un sintetizador si es que tienen un teclado disponible Y suena un poquito mejor Entonces, así empieza, Fa mayor, la tonalidad de la pieza Vamos a empezar así Vamos a empezar en estas Fa Izquierda Ok, octava, en la mano derecha, La, Do, Fa Ok Y vamos a hacer esta pequeña melodía Casi no se escucha, pero vale la pena hacerlo Ok, entonces, es así Fa, Mi, Do, en ese acorde de Fa Ok, después Mantenemos lo mismo en la derecha Y bajamos a un Re Octava acá Estamos cambiando a un Re menor Ok, y ahora es Fa, Mi, La, Re Ok, casi lo mismo Ok, siguiente Después vamos a pasar a un Sol menor Ok, Sol octava Re, Sol, Si bemol Ok, y van a hacer Si, La, Sol, Re Ok Y para finalizar la intro Van a hacer un Do, 7 en la izquierda Que va a hacer un Do, Mi, Sol, Si bemol Do, 7 Y en la derecha van a hacer un Do, La Ok, simultáneo Y después van a bajar el La a Sol Bueno, a la remol realmente Ok, entonces Ok Ajá Entonces La introducción es así Ok Y esto es realmente Bueno, en algunas tablaturas van a ver que es un Do, 7 con treceava Y quién sabe qué demonios Pero realmente es esto Entonces Empezamos A veces pienso que La Te miento No estoy seguro cómo está La letra pero Pam, 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 pam 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 Entonces Esa primera parte va a ser Fa más Ro otra vez Vamos a empezar con un registro un poco más grave Entonces Fa, La, Do Fa, La, Do Lo mismo En ambas manos Ok Fa, La, Do Entonces A veces pienso que Te miento Cuando te digo Que te quiero Súper simple Fa, mayor Baja a un Re menor En estado fundamental Completamente Sí, puro En ambas manos lo mismo Re, Fa, La Re, Fa, La Ok Lo mismo en las manos A veces pienso que No puedo Te miento Cuando te digo Que te quiero Porque esto ya Ya no Es que Entonces Cuando te digo Que te quiero Porque esto Esto En la palabra esta Van a cambiar un Sol menor Que va a ser un Sol octava Si, bemol, re, sol Ok Izquierda Si, re, sol Que es Ya no es Cuando dicen la palabra Es Cambien a un Si, bemol, mayor Que va a ser un Si, bemol, acá abajo No sé si lo ven Es esto Pero acá abajo Octava en la izquierda Esto ya no Es Querer Y cuando dicen querer Van a ser Querer Lo que hicimos aquí en la intro Pero aquí abajo O sea Do, siete Do, mi, sol, si, bemol Do, la Y bajamos Ok Y repiten el siguiente verso A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque esto ya no es querer Y bueno, para lo que va justo antes del coro Vamos a decir Es algo más Algo que me llena Algo que no mata y me envenena Es algo más Entonces Es algo más Ajá Si, bemol, si, bemol, si, bemol Ya lo vimos Re, fa, si Pero aquí Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Está interesante esto En la palabra Cuando dices que no mata Cuando dices que no Vas a hacer Que no mata El que y no Van a tocar un do mayor Puro Puro Do, mi, sol Do, mi, sol Ok Y van a Y cuando dicen mata Van a subir a un re menor Re, fa, la, re, fa, la Ya lo vimos Entonces Es algo más Algo que me llena Algo que no mata Ni envenena Ok Entonces Que no mata Ni envenena Y, ah, bueno Algo que no mata Ajá, entonces Cuando dicen que no mata Ni envenena 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 Para que sea más Tenga más sentido El re, maj, siete Entonces Es algo más Algo que me llena Algo que no Que no mata O como sea que sea la letra Entonces Do Natural Do, mi, sol Do, mi, sol Y mata Re, fa, la Ok Algo que no mata Ni envenena Y esto lo hacemos Para que cuando lo digan Envenena Este re octava Nomás lo pueden bajar A un Do sostenido Ok Que no mata Ni envenena Ok Que es un Re, maj, siete Entonces Do sostenido Octava En la izquierda Y re, fa, la En la derecha Es algo más Algo Más Que amar Van a decir dos veces más Y la primera vez que dicen más Sol menor Ya lo vimos Sol, sol Si, un mol Re, sol Si, un mol Y la segunda vez que dicen más Si, un mol Octava Ya lo vimos Re, fa, si, un mol Más que amar Aquí Re, am, do, mi, sol Do, mi, sol Am, ya lo vimos ¿Visto? Do mayor Entonces Es algo más Algo que me llena Algo 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 Que no mata Ni envenena Es algo más Algo más Más Que amar Ok Algo Que no mata Ni envenena Es algo más Algo más Es que amar Y coro Ya vimos todos los acordes Pero les digo de todos modos Es algo más Cuando dicen más que la distancia La palabra más Vamos a poner fa mayor Fa Fa Si quieren pueden poner lo No importa Fa, la, do Fa, la Es el acorde Para que sea un poquito más Completo y tenga más sonido Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la nostalgia O sea lo que diga la letra ¿No? Dolor Va a ser Re menor Ajá Sabemos Que eso No nos va a separar No nos va a separar Que eso Van a poner Sol menor Ok Ya lo vimos Sol, sol Si, mol Re, sol Y después va a Si, bemol mayor Ya lo vimos Si, bemol Ok Separar Y separar es un do mayor Do, mi, sol Do, mi, sol Ya lo vimos Es algo más Que la distancia Que el dolor Y la nostalgia Sabemos que eso No nos va a separar Es dar Y exactamente lo mismo Lo siguiente Es darte un beso Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Lo mismo Y que lo nuestro Porque somos algo más Porque somos algo más Van a poner fa mayor Ya lo vimos Fa, fa, la, do, fa, la Porque somos algo más Y para toda esa parte Y para toda esa parte del solo Vamos a continuar Vamos a continuar fa mayor Después re menor Ya lo vimos Re menor Después sol, 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 si, re, sol Ok, si, si, un sol, sol, y regresamos a esto del inicio O sea, ya lo vimos todo, estamos tocando los mismos acordes Y pues se repite, absolutamente igual, todo se repite A veces creo que he vivido, exactamente lo mismo A veces creo que he vivido Y sea lo que sea, no me acuerdo de la letra Y pues se repite exactamente igual Y pues cuando llega la guitarra eléctrica Creo que hay un momento en el que se hace esto Ajá, en el momento en el que hacen esto Hay un momento en el que hacen Yo creo que ustedes deben saber dónde está Que es La, Do, La, Sol sustenido, Sol, natural Ok, cuando ya viene la guitarra eléctrica y todo eso Todo ese feeling Eso es todo Es el único feeling de que me acuerdo realmente Y todo se repite, salgo Y pues después viene el puente Que me gusta bastante, de hecho está bastante padre Y yo sé que no es querer Ah, en esa parte sí, vamos al mayor Ya lo vimos Vamos a tocarlo así Ok, pam, 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 pam Y yo sé que no es querer Cuando digan querer bajan a Do mayor Ya lo vimos Porque en tus ojos yo me puedo perder Perder va a ser Re menor Justo después de terminar la palabra Re, Fa, La, ya lo vimos Entonces Y, y yo sé que eso es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Nada más contigo sé lo que es temer Lo que quieras temer Va a ser Si o Mol mayor Ok, ya lo vimos Que tú eres para mí Lo que vimos hace rato De Va a repetirse en este momento Y para mí Cuando dices para Vas a tocar lo mayor Para mí Y cuando digan Mi van a subir al Re menor Re octavo Re, Fa, La Ya lo vimos Ok Ok, entonces Y yo sé que esto es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo sé lo que es temer Que acaso no está que tú eres para mí Ok Y cuando digan para mí La noche del día en Mi vivir Van a bajar a Cuando digan vivir Van a bajar a un Re max 7 Van a mantener el Re acá Y bajar a dos tenido Dos tenido Octava Como lo vimos antes Y Y así sigue La sangre, mis venas Lo doy todo por ti Cuando digan la palabra ti Baja nada Do natural Así que simplemente van a estar haciendo esto De Re A dos tenido Do Y si Con octavas Ok Simplemente hagan eso Venir Cuando digan por ti Y final Esto se va a acabar Y cuando digan acabar Para regresar al coro Si un bol mayor Después van a pasar al do mayor Y se repite el coro Es algo más que la distancia Que la dolor y la nostalgia Ok Y eso es todo realmente Eso es todo Entonces Y yo sé que no es querer Te oigo porque en tus ojos Yo me puedo perder Consigo sube lo que es temer Que nada solo sabes que tú eres para Que tú eres para Que acaso no sabes que tú eres para Y así es Y eso es todo Y al final Porque somos Porque somos algo más Y esa parte Do mayor Porque somos algo más Y terminamos en fa mayor Y eso es todo Canción muy fácil Los versos se repiten exactamente igual Y pues si le tocan con una banda Pues ya Tienen más cosas con que trabajar Pero para piano Eso es lo único que tienen que hacer Gracias Gracias